¿Qué es la fiesta de los riojanos? ¿Qué es la fiesta de los riojanos? Yo creo que lo que hay que dejar es una vara muy alta para que el que venga siga haciendo este festival y siga creciendo, yo creo que eso es lo que hay que hacer para que San Agasta, yo creo que ahora, el hecho de que la TV Pública salía los amigos de la oposición por la TV Pública vendiendo nuestro festival, me puso contento porque ahora al margen de que estaba el Ministro de la Nación, de que vengan y difundan eso, es algo muy lindo porque vos te hace ver que el laburo que hacemos día a día, al margen de las críticas de todo el año hacia el festival, hacia todo, hacia el municipio, vos ves que organizas esto y lo tratan de difundir todo, yo creo que eso es algo bueno y lindo, así que estoy contento, contento por todos, contento por la gente de las combis, contento por la gente que tiene negocios en San Agasta, yo creo que todo les fue medianamente bien, y bueno, después el éxito del festival, es el éxito de todos los empleados, yo te digo, hay gente que laburó, otra gente que está ahí, que por ahí uno, el que pone la cara porque tiene la suerte de ser intendente, pero hay mucha gente que trabaja para que esto salga bien, y bueno, creo que nos salió bien, bueno, a ustedes los medios de prensa, a ustedes, bueno, al Fede, a vos Jorge, vos Jorge tuviste la oportunidad de estar en el escenario, fue una apuesta grande, digo, algunos me decían para qué, te digo, la verdad, algunos me decían para qué, bueno, y varios de la comisión me dijeron, hay que ponerlo, hay que probar de San Agasta, y lo bueno, estuvieron, estuvieron, después la controversia que había acerca de los conjuntos de aquí, San Agasteño, yo creo que estuvieron todos, no sé si ha faltado alguno por ahí, pero bueno, se le dio la oportunidad a todos los que medianamente vienen tocando, ya, tampoco es que llegas a tocar un día para el otro, y ensayás y vas a tocar en el chayero, chayero semejante escenario, predito, yo creo que hay que prepararse, incluso nosotros para los mismos conjuntos de San Agasteño vamos a empezar a poner también ciertas condiciones, yo creo que está bien, el festival es nuestro, pero no es un artista que se va a preparar únicamente para el chayero, se preparan 10 días antes para tocar en el chayero, y después nos exigen, no, yo creo que ahí se merece el respeto a todos, y también los chagos que la aguantan todo el año, hay chagos que tocan todo el año, por ejemplo, los guayras salamanqueros, todo el año, peña que ahí está, nací, tal, hay muchos más, pero bueno, yo creo que eso hay que respetar, y bueno, en base a ese respeto también se va a hacer el otro año, yo creo, con CERME la nueva comisión, el nuevo chayero, que yo creo que va a ser, tiene que ser distinto a este y más lindo todavía. Intendente, hablamos del tema más seguridad, que sabemos que se ha sido un éxito, ¿no?, en cuanto a la policía de la provincia, y más allá de la seguridad privada, pero también hay un pasaporte para la gente de salud, ¿no?, en este caso, dentro del presente, por el previo. Sí, todo, por eso te digo yo, es mucha gente la que trabaja, todos hablan de seguridad, yo creo que la seguridad la tomo desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de lo que es la seguridad en sí, de la policía, vos viste, los cadetes, teníamos, no sé cuántos cadetes había en el estacionamiento, y por ahí alguien me preguntaba, ¿por qué cobramos estacionamiento?, yo creo que en todos lados, va a Cosquín Rock, va a Cosquín, desde Pará te cobra, sale la gente cobra, en este caso nosotros teníamos, y el estacionamiento es todo a beneficio de los chicos de nuestra área de tránsito, así que todos los chicos esos que cobran un programa, que ustedes los ven en medio del sol, a veces de noche, de día, en la lluvia, están en todos lados, ellos se quedaron con unos pesitos, que esa es la idea, que también eso viene reivindicado, porque bueno, estuvieron trabajando ese día de tránsito. Un porcentaje para la gente de cadetes, que hubo, no sé si 50, 80 cadetes, que custodian todos los autos, que eso nos daba una seguridad también, todo el predio, todo eso, hay ascencias en las calles de ahí, del predio, así que bueno, todo estaba armado para que salga bien, lo importante es que la gente ayudó, la gente que vino, la que fue al festival, y también la gente que no fue al festival, porque mucha gente también estuvo en las casas, yo escuchaba aquí en Santa Lucía la vuelta, música, cuarteto, cumbia, folclore, rock, de todo, escuchaba la vuelta, gente comiendo asado, pero esa es la idea, que vengan a San Agata, que salgan de una vuelta y que consuman, y siempre y cuando lo hagan con total normalidad, yo creo que ahí está la clave, todo esto, y año a año van a ir aprendiendo, yo creo, los sanagasteños, tomando conciencia sobre todo de que estos 3, 4 días, que en este caso fueron 3 días, pero estos 3 días de festival, este fin de semana de festival, hay que aprovecharlo al máximo. Realmente bueno, ahora vamos del festival, pero estamos acá también en una obra próxima a inaugurarse en este año, al menos, ¿cierto?, a mitad de año aproximadamente, como la nueva estación de servicio, ¿no? Sí, me sorprende, te digo yo, este, pasa el lunes, ¿viste?, no duermo ese día de festival, es impresionante uno, por ahí no creen alguno, ¿viste?, pero los que me conocen saben, no podés dormir, tenés que estar atento a todo, que no pase nada, bueno, uno sabe la responsabilidad de intendente, yo creo que los que estuvieron en intendente anteriormente saben entender esto, y bueno, por ahí, al que le toque estar de intendente se va a dar cuenta de la que me refiero, de la responsabilidad, al margen de todo, porque si alguien tropieza en una calle, te hacen cargo de eso, y si no tropieza también lo mismo, así que, pero bueno, salía por ahí, me puse a ver que estaban parando las columnas, todo, te digo, la verdad, impresionante la obra, es una obra privada, más de 8 millones de pesos, me decía el empresario que está invirtiendo aquí en Telote, que va a ser la nueva estación de servicios refinores, espero que para fin de mayo, junio, esté lista, así que no dice que para mayo, para el día de San Agastro, junio, estemos inaugurando la estación de servicios nueva para nuestro pueblo, que yo creo que va a ser un lujo, con un free shop, como merece tener una ciudad como la nuestra, nosotros hemos crecido, tenemos autos, tenemos motos, tenemos todo, y bueno, merecemos tener algo lindo y digno para poder estar, así que yo creo que esa es la clave de todo esto, yo creo que lo que nos falta a los sanagasteños es tratar de tomar conciencia de que esto que nos pasa ahora con el festival, es algo que todo el fin de semana ocurre en San Agastro y hay que prepararse, el extra está ahí, está bien, nos cuestionan nosotros que tenemos muchos planes en el municipio, todo lo demás, pero te queda la tarde libre, de última, fíjate que haces en la tarde, y si no el fin de semana, empanadas, tortillas, algo te podés hacer, yo creo que eso hace que nos vamos superando, y esa es la apuesta grande que tiene nuestro municipio, al margen de que sé que la gran falencia que tenemos nosotros en cuanto a servicios, en cuanto a camas, el que sabe en turismo, me decía el otro, me juntaba con gente de turismo de aquí de San Agastro y otro de la capital, y me decían que la gran falencia es esa, nos falta más capacidad hotelera, yo creo que cuando nosotros logremos tener por lo menos 300 camas aquí en el pueblo, yo creo que va a ser algo lindo y grande para que se puedan hacer muchas más cosas lindas en el pueblo, porque vamos a tener una economía distinta, va a haber 300 o 350 personas dando vueltas permanentes, no tan solamente en el festival, sino un fin de semana largo, todo lo demás que no lo tenemos la capacidad ahora, viene un colectivo con 50, 60 personas y no tenemos donde albergarlo, así que bueno, ahí está la clave, yo creo que ahí va a empezar a cambiar la economía de San Agasta, cuando el tipo sale a buscar un asado, cuando sale a comprar una artesanía, cuando sale a por las calles y quiera tomar una gaseosa, un agua, bueno, eso va a hacer que cambie, no lo estemos peleando todos los negocios por la misma plata que entra mes a mes en nuestro pueblo. Entonces estamos viendo acá muy cerca, la cámara va a mostrar seguramente de nuevo, estas máquinas para hacer gimnasio, para ponernos a tono con la época, estas obviamente van a ser sacadas de este lugar. Sí, bueno, al estar haciendo toda esta construcción que les estoy en servicio, van a ser transportadas aquí al Valle de Mayo, en la zona donde estamos haciendo el complejo, que ya dentro de poco creo que usted va a ir a filmar ahí, la semana pasada se hizo el pago de un certificado más, así que me decía el ingeniero Fabro, que él está dispuesto a poner que es la traducción de la obra, me dice, mira José, en 20 días te la puedo tener lista, así que capaz que los primeros días de marzo, ¿quién no te dice que tengamos esa obra lista? Una obra que estuvo años parada, te imaginas la vamos a tener nosotros, en dos meses le hicimos récord para todo, récord para la nación, una de las pocas obras que tiene nación en cuanto a deporte aquí. Y después decirle que estos juegos van a ir ahí, va a quedar completo, va a quedar un zoom, va a quedar el playo multideportivo y los juego. Así que yo creo que mañana o paso empiezan a poner los chicos de la municipalidad y los juego, a colocarlos. El arquitecto estuvo ahora viendo el tema, el diseño, todo, cómo quedarían ahí, así que ese sería el tema. Y después, bueno, el puente, el puente yo le digo, estamos conversando, también estoy hablando con el vicegobernador, con el gobernador, también trae mensaje, hablando con ellos, para ver si podemos inaugurarlo el 9, el viernes 9 de febrero, o la semana posterior, porque me decían ellos que tienen un viaje al exterior, que están viajando, así que posiblemente, si no están, lo haríamos después del 9. Pero bueno, yo le pido a la gente que tenga paciencia, que quiere cruzar por ahí, pero que nos tenga paciencia, le faltan detalles. La gente de la empresa el otro día me reclamaba de que, bueno, por ejemplo, tenían el hormigón fresco y pasó alguien caminando, pero ahí está la huella marcada del puente. Quedó marcada la huella en el puente. Yo le digo, esperemos un rato, yo sé que por ahí es complicado lo que digo yo, pero esperemos, aguantemos un poco. Yo creo que estuvimos, la democracia volvió en el 83 y nos reclamaban un puente a todos los políticos. Hoy se construyó el puente y ya está listo, y más, lo puedes tocar, y un puente de verdad, usted mide lo que es. Yo, sinceramente, no lo vi todavía de noche, porque los otros ya estuvimos casi todos abocados al festival, al anfiteatro, pero me hice las fotos con las luces y todo lo demás. Dicen que ha quedado espectacular, así que bueno, dentro de un rato voy a dar una vuelta por ahí, así que contento por esa obra. Y bueno, y aquí también hace eso el pueblo, también le pido a la gente disculpas, sé que está mañana mandando mensaje a los vecinos por el tema del agua. Hemos cortado el caño porque estamos haciendo una obra de una alcantarilla inmensa. Recién me recomendaba, me decía, no sabía que iba a ser tan grande. Bueno, estamos haciendo esa obra y bueno, le pido a la gente que nos espere, que nos aguante. Son obras que por ahí, si no aprovechamos ahora, quizás que no se las va a poder determinar, así que hay que aprovechar para terminarlas hoy, en este momento, y que sean una realidad. Así que bueno, yo les transmito este mensaje para que todos puedan tranquilizarse y saber que estamos trabajando, porque esto se haga y se continúe, digamos, esta obra. Y después la canalización, que tenemos un problema de desagüe, aquí todo lo que es el acceso a la parte de entrada que se han gasto. El intendente, la última, cuando cerramos la nota, ya agradecido, ¿no? Si no la puede responder, ya me la responden. Si no la dejamos, para más adelante. El festival Chayero, ¿siguen las pampas? ¿Se va de las pampas? ¿Cuál es su respuesta? Si me la puede dar. Mira, es una cuestión de seguridad. Para mí, el periodo de las pampas, yo aprendí prácticamente en memoria, voy y me paro en la cuesta. Además, algunos desubicados, pero decía, el intendente no está en el festival. Ya no soy un tipo que aparezca, a mí me interesa que salga bien el festival. ¿Te imaginas qué? Yo me voy a contar ahí, al lado de la prensa, saliendo cada rato, careteando, como decimos nosotros, yo quiero estar a donde realmente está la gente que está haciendo el tema del festival. Así que esa es mi gran apuesta. Y bueno, lo importante de todo eso es que, yo te digo la verdad, que salga bien el festival, estuve en la cuesta, y yo día a día me convenzo de que ese es un lugar, uno de los mejores lugares para hacer el festival, pero tenemos un gran problema con recibir el estacionamiento, varios lugares más. Ya Sanagá está crecido, tenemos casas a la vuelta, yo creo que hay que buscar más comodidad. Yo me imaginaba un nuevo predio con un escenario que no nos sale, este escenario es costoso. Usted imagina lo que arma en un escenario cada noche del festival, queda armado y te lo alquilan. Yo quiero hacer uno que quede fijo, con techo, con todo, con camarines, para no alquilar carpa. Creo que pagamos 45 mil pesos en carpa ahora para el escenario, para atrás, ¿entiendes? Se imagina eso, para la prensa. Yo quiero hacer, como tiene la cancha de boca, hacer una parte VIP toda, donde entren 200, 200, 300 personas, después hacer una parte para la prensa, también lo mismo, para cada lateral, y después, bueno, el sector platea, el sector rancho, todo como está, un predio para 10 mil personas. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a nosotros de que tenemos que comprar la entrada CIPAD y entran 10 mil personas. El que no entró, no entró, bueno, se quedará afuera el challero, como pasa ahora, llegamos a las 10 mil 200, 10 mil 300 personas y decidimos no dejar entrar más, porque usted se imagina, le digo, en La Rioja, me decía el pelado de las entradas que le hicimos nosotros, me dice, José, ¿sabes cuántas personas de discapacidad entraron una noche? Casi 800 personas, más el acompañante, son 1.600 personas, porque es una ley que te obliga a que lo dejes pasar. Así que, bueno, y más los niños, más todo lo demás, y bueno, nosotros, eso por ahí no lo tiene en cuenta la gente, ese pequeño detalle. Pero bueno, son cosas que hay que preverlas, tenerlas listas, y lo importante es que siga trabajando. Después también decirle que en estos días me voy a tomar unos 5 o 6 días de descanso, un poco, la verdad, el tema, el tema muy saturado todo esto, es una cuestión de tener toda esta carga de que salga bien todo, porque no es solamente a París, el que le va bien, sino a todo el pueblo de San Agasta, así que va a quedar a cargo el viceintendente, lo digo abiertamente, porque después sé que algunos desubicados van a querer publicar algo, la verdad, no tengo nada que ocultar. He trabajado, aparte, me gustaría mucho que dejen, me gustaría mucho que vengan y que los que hacen oposición, los que hablan, los que salen por el Facebook, por todos lados, que trabajen al nivel que hemos trabajado nosotros, y dejan todo esto en marcha, porque no dejo nada, paro, dejo todo en marcha, todo, todo en marcha, todo el día, todo funcionando. Bueno, que van a pagar los programas, que ahora ya voy a hablar con el gobernador, a ver si nos vuelve a habilitar la plata esa, para que podamos pagar los programas nuestros municipales, los 600 mil pesos que nos da él por mes, y después, bueno, ver los otros recursos para enterar, porque tenemos que enterar, son casi un millón de pesos en programas. Pero bueno, eso, la tranquilidad que estamos trabajando. Gracias.